Hola amiga y amigo, hoy te voy a hablar de una sustancia llamada oro monoatómico, ormus. Esto es un extracto de todos los minerales que hay en el mar, con un átomo de cada elemento de la tabla periódica de Mendeleev. Aquí tengo el mío, yo lo tomo todos los días, el modo de tomarlo es, lo agarras y lo agitas, así todo lo que se concentra abajo, que decanta, se vuelve líquido, y al estar en estado líquido, es más fácil consumirse por el cuerpo. Cuando comienzas a tomarlo, debes tomar unos 10ml diario, porque te da mucha energía, y al principio lo primero que haces es comenzar a limpiar tu cuerpo, así que si estás muy intoxicado, es mejor que comiences despacio, con 5ml estaría bien diariamente, yo como lo tomo hace dos años aproximadamente, puedo darme el lujo de tomar más, y si estás en una situación muy crítica, de mucho dolor, puedes tomar un vaso entero, y esto te va a aliviar inmediatamente. Si lo quieres usar para regenerarte, simplemente tómalo todos los días, a diario, y así vas a estar mucho mejor. ¿Ves que se empieza a concentrar acá abajo? Es como una lechita, pero no tiene sabor a leche. Le dicen el oro blanco, maná de los dioses, semen de dios, y lo usaban en la antigüedad. Ahora te voy a mostrar muchos testimonios que he recopilado a lo largo de estos años, con personas que han consumido el oro monoatómico que yo les he enviado, y también personas que me han enviado testimonios desde sus países. Te conté que tiene el cáncer, bueno, está de lo mejor, del pulmón izquierdo, dos polipolitos chiquitos que tenía desaparecieron, está bien que ya se hace la quimio, pero le está dando con todo al hormos, y al sol. Lo querían dejar, le llevé hormos con naranja, y se empezó a sentir bien de golpe, obviamente, porque el hormos viste lo que es, y le dieron el alta. Así que lo tengo acá, y le volví a dar de vuelta a naranja con hormos. Por supuesto que me sacó el dolor, así que sí, 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 pero me llamó mucho la atención la temperatura de la cual salió cuando me lo puse en el hombro. Salió, francamente, salió hirviendo, se lo hice tocar a mi mamá para que constatara que estaba hirviendo, aparte me dejó toda energizada ahora, y entonces me voy a poner a saltar y a correr. Un motellón de estos, como el que nos llevamos la otra vez, porque es espectacular, es espectacular. Ya te lo digo, lo tomé dos días nada más, ya se me acabó, pero es espectacular, así. El hormos que le dimos y todo eso, para mí le ayudó un montón a mi hermano. Mirá que yo pensé que ahí iba a pasar re mal con la ayahuasca, boludo, pero se ve que el hormos hizo un trabajo increíble, boludo, increíble. Boludo, con todo lo que le dio al vago estaba, que aquí le iba a ir el otro fin de semana de vuelta, boludo. Escuché una cosa, te cuento, estoy muy bien y el dolor bajó un 80%. Es una paciente que tiene un Parkinson y tenía mucho dolor en una mano, yo creo que era por el temblor y un montón de cosas, y había hecho una tendinitis, está maravillada, así que te va a llamar para conseguir más. Descubrió una situación que la estresa, que después te la cuento, entonces lo que hizo fue, se tomó una copita de agua cuando descubrió eso, porque le agarró así como una angustia en el pecho, y es rapidísimo, es automática la salida, digamos, de la depresión o de la angustia o del principio de ataque de pánico, de estrés, lo que fuera. Sí, esto pudo hacer en el centro, increíble, en el centro ya es como que no tuviera nada, y eso era todo una llaga viva. Así que bueno, ahí estamos, y el hombre al que le di el crédito, también se lo rebalé, el que no podía caminar, que tenía miedo de disco, anda espectacular nada más, pero ya camina, anda bárbaro. Por eso cuando Mirta me dijo, dije, mirá, cortemos camino, habla con Sandra, ella es la que tiene la crema, le expliqué cómo funciona, digo, si vos querés probarla, digo, porque no podía caminar el día que me llamé. Bueno, acá vemos el zapallito sin hormus, con un poco de hormus, y con mucho hormus. Zapallito verde, eh, de los que compramos, supermercado. Este, no lo puedo ni agarrar. El tiempo que lo estás tomando, te bajó de 130 a 110. Bueno, bueno, dígame, usted pues en cortitas palabras a usted, ¿cómo le fue con el hormus con sus olores de espalda? No, pero me dice, no, 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 no. Tú es que yo estaba de año, no, 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 no. anteriormente alzaba las manos así y así, ahí mismo perdía el control de los pernos de las manos, hay gatos que no te olvidan nada, no te sentí, yo era astroces, y además que usted ha andado toda la vida en muletas ambientales. Viene por acá a que usted me regalara, cómo le ha ido con el producto, cómo me le dio buenas tardes, yo me siento mejor, si te has sentido, me lo voy a ir, porque yo me sigo muy constante con lo que tiene el plato, mi 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 plato, y un diario, 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 bueno y cuantos días yo estoy mandando, 10 días aproximadamente, 15 días, fijo, fijo, uno necesita una noche, ya, listo ya nomas, ya no estoy bien mandando, no la firmo más, no la firmo más, no, 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 venga, venga, entonces, no, venga, no, venga, no, ya, dígame, dígame, entonces, y de que estás tomando dormos, como vas con eso, mejor, ya me ha quitado mucho el dolor de cabeza, no, solo estoy arrimando el celular para que se escuche, no te estoy grabando, que se me ha quitado mucho el dolor de cabeza, el mareo, todo, el estrés que mantenía, me ha quitado mucho el dolor, no sirve mucho para el estrés, para la depresión, exactamente, me ha aburrido por todo, ya no, no, se llaman si ya no me ha quitado. Estos han sido los testimonios que te quería mostrar en base a preguntas que me has hecho de qué resultados se obtienen al consumir el hormono atómico, que regenera el ADN, repara tus tejidos, elimina dolores, porque vuelve a darle fuerza y energía a las células de tu cuerpo. Entre los muchos beneficios que tiene usar el hormono atómico Hormuz tenemos aumenta la conexión mental y corporal, sistema inmune más fuerte, aumenta los niveles de energía, propiedades anti-envejecimiento, curación y reparación del ADN, aumenta significativamente el fluir de la bioelectricidad a través del sistema nervioso, actúa como sustancia antioxidante, anti-degenerativa y anti-envejecimiento, repara tejidos y actúa en el tratamiento de contracturas musculares, mejora el estado anímico, disminuye el cansancio y la ansiedad, ayuda en casos de fibromialgia, mejora problemas de la piel, picaduras, ronchas, ayuda en el proceso de regeneración de heridas, aclara la piel, seca el acné, insolación, reducción del dolor, alivio del dolor y degeneración de las articulaciones, ayuda en recuperación del sueño por su alto contenido en magnesio, aumenta lucidez del sueño y claridad mental, acelera proceso de cicatrización, mejora la conexión del cuerpo físico en el cuerpo astral, utilizado también para levantar el sistema inmune. Ahora que recuerdo, el otro día vino una persona a mi casa a buscar oro o plata y me comentó que el hormuz lo podía seguir tomando porque ya lo tenía hace tres meses. Yo le contesté que sí, ya que el hormuz en realidad al ser un superconductor, un superalimento regenerador, no tiene fecha de caducidad, lo único que le pasa es que se evapora y se convierte en polvo y después ese polvo también te lo puedes comer. Resulta que me dijo que ella no lo había tomado todo seguido porque tenía mucha conciencia en los sueños y que eso un poco le asustó, ya que claro, esto incrementa tu conciencia, así que simplemente dale para adelante y consúmelo. Eso te está ayudando a que puedas aclarar tu mente y también te da señales, símbolos y mucha más energía con el mundo onírico y astral. Te mando un beso, un abrazo, muchas gracias por estar aquí, espero que te hayan gustado mucho los testimonios y si quieres que te envíe uno de estos, simplemente escríbeme al número que te voy a dejar acá abajo y también puedes hablarme al catálogo que te voy a dejar abajo, que es un link que te va a direccionar a WhatsApp. Para Chile tengo delivery los días jueves y también por Starker para regiones y por DHL envíos al exterior. Dale me gusta al video, suscríbete y toca la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo videos que lo estoy haciendo a diario y que estén muy bien, muchas gracias.